La conocí en una fiesta, la vi, pedí bailar a conmigo Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Nos fuimos a un lindo parque los dos, hasta el alma nos quisimos Me acompañó hasta mi barrio y le di un buen recuerdo mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu pueblo Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas Volveré, volveré No ha vuelto por esta fiesta por mi, preguntan los compañeros Se sienta frente a la puerta y ahí suspira por mis recuerdos Si alguno le ofrece cariño se va porque le enseño mi anillo Pues esa promesa rota no está, la historia de un compromiso Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu pueblo Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu pueblo Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré 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 Gracias.